Cuando te miro a los ojos, me entran sudores de muerte, pero te sigo mirando, ya ves que negra es mi suerte. Ay, qué calor que me da tu cariño, ay, qué calor tu mirada me da. Soy gitana y no lo niego porque lo llevo en la cara, si lo llevaras un día nada más que un hombre lo adivinara. Ay, qué calor que me da tu cariño, ay, qué calor tu mirada me da. Tengo mis cinco sentidos puestos en cosas muy locas, que junte tú con los míos los besos que hay en tu boca. Ay, qué calor que me da tu cariño, ay, qué calor tu mirada me da. Soy gitana y no lo niego porque lo llevo en la cara, si lo llevaras un día nada más que un hombre lo adivinara. Ay, 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 nada más que un hombre lo adivinara.